¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eres el único camino, mi hermano! ¡No más un camino hay para llegar hasta el cielo! ¡Ese camino es Jesús, el Hijo del Dios Eterno! Él vino y murió por ti, Él vino y murió por mí. Y para llegar a Dios, a Él tienes que venir. Y aunque busques, no hallarás otro camino mejor. Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. Y aunque busques, no hallarás otro camino mejor. Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. Así es mi hermano, Jesús lo dice en el Evangelio del Juan, capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. De nada te va a servir, si crees en un Dios de valor, o en un santo de papel. Él, pues estás equivocado, porque no más hay un Dios y nadie lo puede ver. Él sí te puede salvar, si tan solo puedes creer. Y aunque busques, no hallarás otro camino mejor. Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. Y aunque busques, no hallarás otro camino mejor. Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eres el único camino, mi hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya!